Las obras de la calle Gondra fueron supervisadas por técnicos y el intendente de Asunción. Si el clima sigue favorable, la calle estará habilitada este fin de mes. El sitio presenta condiciones favorables para la construcción de un anfiteatro. La belleza natural que presenta este lugar es formidable y es apta para poder desarrollar algún atractivo más. Estamos soñando en un anfiteatro, por ejemplo, que conecte con la costanera. El planteamiento que hoy hacemos es, a partir de esta solución, habilitar la calle que es la prioridad, a partir de ahí proyectar también, construir un espacio de recreación. ¿En qué punto se encuentra este proyecto en general? No, esa idea parte justamente de esta crisis. Hoy nos vamos con eso en la cabeza. Hace un año la arteria se encuentra bloqueada luego del desmoronamiento de la base del puente ubicado sobre la calle Gondra, entre la avenida Mariscal López y España. Durante el desarrollo de esta obra, a cargo de la empresa JMG Constructora S.A., falleció un capataz al quedar enterrado tras un derrumbe. La conclusión de los trabajos estaba previsto para el enero de este año. Un ingeniero explicó detalles de esta obra. Lo que se hizo es prácticamente una estructura hidráulica para solucionar el problema hidráulico que se tenía acá con las lluvias. Esto es lo que están viendo ahora, no es nada cuando llueve, hay que ver, ahí en el video se va a mostrar. Y esa fuerza del agua era lo que socavó toda la base de la estructura del talud y hizo que con el tiempo eso se desplome totalmente. Entonces, creo que si va apropiado ya no mantener las condiciones anteriores y hacer una pequeña represa sería ya prácticamente. Y eso hace que se disipe totalmente la energía del agua que llega en días de lluvia y ya vaya mansa por el canal y ya no produzca ese efecto de socavación o erosión que producía antes. El profesional agregó que está previsto realizar un paisajismo con plantas para dar un toque verde. Con imágenes de Jaime Boicha, informó para ABC Color, Gabriela González Calada.